Bueno, ¿qué más hay que preguntarme? En el zapatero he tenido el problema de que ha engañado mucho a la gente, ¿no? No, 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 usted pregunte lo que quiera, yo contestaré lo que quiera. Ya lo sabe que no hago desplegación. No tengo nada más que decir. Ya está, ya está. ¿Qué coño es esto de la UDEF? La acción principal que tiene un banco con un cliente es su cuenta corriente. Andraube, Andraube. Ya está. Usted pregunte lo que quiera. Ya lo sabe que no hago desplegación. Ya está. No, que si tenemos cuentas en el extranjero, no. Yo contestaré lo que quiera. ¿Qué coño es esto de la UDEF? Que si tenemos cuentas en el extranjero, no. Ya está. No, ya está. Porque es mentida. Que si tenemos cuentas en el extranjero, no. Es actuar un poco en esta edad. No he estat un polític corrupte. No, ya está. Mentida, mentida. Porque es mentida. No, no, cauran tots. Durant la dècada del 70 jo ero un home amb diners. O bé, fer país. Deixo quedar-ne al marge. En un minut, en un minut.